Si el amor que tú tienes te maltrata y te dicen cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso, si no quieres tu cariño, dámelo Buenas noches amigos, bienvenidos amigos de Florida, Michigan, New Mexico, Florida Bienvenidos a San Antonio Terra El amor que tú tienes te maltrata y te dicen cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso, si no quieres tu cariño, dámelo Dámelo, 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 si no quieres tu cariño, dámelo Dámelo, 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 si no quieres tu cariño, dámelo Come on, Isaac, give me some of that bass you got there Hey, Johnny, yeah Everybody, amigos, let me see Put your hands together up in the air like this, come on, here we go Yo quiero bailar contigo, contigo solo quiero estar Yo quiero bailar contigo, vente vamos a gozar Ya no me hagas esperar más, solo me haces suspirar Siéntelo dentro del alma, siéntelo en el corazón Ven bailar contigo, yo quiero gozar Ven bailar contigo, yo quiero bailar Ven bailar contigo, yo quiero bailar contigo Ven bailar contigo A flores ven amigos, donde quiera que anden, vengan González, Culturas Siempre contigo, siempre contigo Iré 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 ¡Gracias!